Ella sabe lo que vale Y prometió que nunca más iba a caer En unos brazos que no la merecían Subió una foto pa' que la vea su ex Ella no quiere enamorarse Prefiera darse esos dolores de cabeza Y cuando sale no pide permiso a nadie Si le hacen fila es porque se puso más buena Pero ninguno de esos bobos le interesa Ey guasito, no está pa' nadie compadre Ey cano, póntese en la suya minero, vea pa' acá Ey pero yo si me tomo uno Pa' qué llorar, pa' qué sufrir Si con sus panas ella se va a divertir Alcohol y fiesta, nada de penas La vida es una, ella la vive como quiera Porque hubo alguien que pagó con mentiras Y prometió que nunca más iba a caer En unos brazos que no la merecían Subió una foto pa' que la vea su ex Ella no quiere enamorarse Prefiera ahorrarse esos dolores de cabeza Y cuando sale no pide permiso a nadie Si le hacen fila es porque se puso más buena Pero ninguno de esos bobos le interesa Le interesa Que sigue siendo un cabero La vida es la vida Gracias.